El presidente del PRI, Juan Carlos Lozano, señaló que solo falta la contabilización y revisión de 10 comités municipales de este partido y si así saber los resultados de esta campaña de afiliación. Aunque se cree que la primera meta ya se cumplió y hasta el momento se pronostica la afiliación de 70 mil personas en el estado y esperan llegar a la meta de 200 mil en toda la entidad. Nosotros en el último corte que les comentamos hace 15 días que les informamos que teníamos ya los 70 mil afiliados. Ahorita no hemos hecho el corte de este fin de mes, les pedimos que nos tengan la oportunidad de hacer el corte, lo estamos haciendo ya, estamos foliando cada uno de los formatos que llegan aquí al comité directivo estatal, ya que no hemos concluido con el proceso de puesta en marcha en todos los municipios, faltan 10 municipios del estado, pero creo yo que la meta mínima ya la superamos con mucha facilidad y estaríamos, primero aspirando a una meta intermedia que nosotros en el comité nos propusimos para tratar de llegar a la meta máxima que en un momento nosotros manifestamos de los 200 mil afiliados. Yo creo que ya debemos estar rebasando los 100 mil afiliados en este momento, a reserva de darle los números precisos. Asimismo, ante las constantes apariciones del exgobernador Arturo Romo, el dirigente tricolor señaló que este no está desafiliado y está aún considerado como un miembro distinguido del partido y sigue vigente. Es un exgobernador del estado, yo creo que en el marco de esa relación que deben de tener con el actual representante del poder ejecutivo, es normal que sean invitados todos los exgobernadores a los eventos públicos y oficiales del gobierno del estado y bueno, con nosotros también ha existido una relación permanente de cercanía, de comunicación. Un poco se alejó del PRI por las circunstancias que se dieron quizá en el 2004 y finalmente el PRI lo tiene considerado como uno de los compañeros que fueron gobernadores del partido y la muestra está que permanecen en los muros de nuestro salón gobernadores. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.